¿Qué es el destino de la batería? ¿Qué es el destino de la batería? Voy a caminar sin mirar atrás Preparando lo que se me asignará El destino lo decidirá Si intento lo voy a cambiar La esperanza no te perderá Y no fallará Sabiendo que pronto lo descubrirá No te gustará No te gustará Te molestará Sabiendo que pronto lo conseguirá El destino lo decidirá El destino lo decidirá Si intento lo voy a cambiar La esperanza no te perderá La esperanza no te perderá